Ok, bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos tres cláusulas, tres cláusulas. No sé si usted escucha a otros unicitarios con lo que dicen, lo que afirman, pero ya hice un video refutando a este señor Álvaro Torres que dijo que el lobo fue creado. Que la imagen fue creada, como usted dice, que la gloria de Dios fue creada, no sé de dónde sacan eso, que fue creada y que la imagen es el lobo. Entonces, si la imagen es criada, automáticamente el lobo se es creado y eso es arianismo. Por eso decimos, señor Escobar, usted es ariano, aparte de mormón, por supuesto. Usted lo que tiene es un sincretismo de doctrina, al estilo de los pajaritos que andan picoteando por todos lados, semillitas, y eso es lo que ustedes hacen. Que por cierto fue la acusación que le hicieron al apóstol Pablo de Palabrero. Eso es lo que son ustedes, unos palabreros. ¿Puesta entender esto? El lobo. Ustedes dicen que el lobo es un pensamiento, un pensamiento. Yo quiero que usted razone un poquito, por un momento, señor, por un momento. A usted lo he escuchado decir que el lobo es la voz, o algo así me parece, la voz de Dios. Algo así, no estoy muy seguro, la voz de Dios. En otras palabras, lo que articula a Dios, las palabras digamos que articulan. Pero también sabemos que para ustedes es el pensamiento de Dios, pensamiento, o algunos dicen el plan, el plan de Dios. Piense por un momento y razones por un momento en este texto. ¿Qué razón tiene Juan de hablarnos sobre, evidentemente, sobre la eternidad del lobo? Que ya de hecho, aquí se demuestra claramente, de que hace referencia a la eternidad a través de este imperfecto. No queda duda. En principio, en principio, como lo he mencionado muchas veces, aquí trazamos una raya. entre lo que es lo creado, lo creado, y obviamente lo que es eterno. Entonces, aquí está lo creado. Aquí está el tiempo. Y aquí está el ágil, el principio. Sucede que dice que en el principio, posesionándonos, posesionándonos, a través de esta preposición, que si bien es cierto, es una preposición, en este caso preposición temporal, en principio refiriéndose al tiempo. Pero indica también la posición, posicionándonos en este principio, refiriéndonos al tiempo, porque aquí para allá empieza el tiempo, y aquí eso es la eternidad. Dice que ya, ya era el lobo. Ya era. Por tanto, a partir de aquí para acá, es eterno. Se cae entonces, por supuesto, lo que afirma el señor Álvaro Torres, uno de sus, posiblemente de sus amigos, y se cae porque aquí está la eternidad. Ahora, ¿qué sentido tiene que Juan esté pensando en hablar de la eternidad del pensamiento de Dios? Si es el pensamiento de Dios, yo le pregunto, ¿puede estar separado el pensamiento, en este caso, de Dios, que ustedes consideran ahí el Padre? Obviamente, obviamente, estamos entendiendo, entonces, como el Padre, ahí no tenemos problemas. Entonces, usted me está diciendo que el pensamiento de Dios, era eterno. ¿Qué sentido real tiene decir que el pensamiento de Dios es eterno? Cuando si Dios es eterno, ¿qué razón tiene decir que el pensamiento es eterno? ¿Qué será que el pensamiento está totalmente separado de Dios? Un pensamiento está separado de la mente, de la persona, de ninguna manera. Entonces, suena totalmente ridículo a primer momento pensar que este, Logos, sea un pensamiento. Y de la misma manera, en la segunda cláusula, sería la misma situación. Estaba, estaba con, estaba con, Hop, Logos, y tenemos una preposición, Pros, y aquí tenemos, Tón, Cero. Esto, evidentemente, me menciona una entidad y esta otra entidad. Si sabemos sumar, son dos, para que pueda existir esta relación del Pros, este movimiento con acusativo hacia este objeto, que en este caso es Dios. ¿De acuerdo? Entonces, si esto es un pensamiento, ¿qué anda haciendo un pensamiento fuera de Dios? Y, evidentemente, el Pros, en este caso, tiene el sentido, dentro de todas sus acepciones, de con, intimidad, compañía. Eso es lo que indica la relación íntima que hay entre Logos. Y entonces, ¿hay una relación íntima entre el pensamiento, entre Dios y el pensamiento? Eso suena totalmente absurdo. Bueno, y, por supuesto, la misma situación con que Dios era el Logos. O sea, que el pensamiento que está dentro de Dios, que debe ser parte de la naturaleza de Dios, es divino. Gran información nos dio Juan. De todo lo que nos mencionó, no tiene absolutamente ningún sentido pensar que el Logos sea un pensamiento. Solo la maligna y malévola intención de querer quitarle la identidad al Hijo de Dios. Vuelvo y le pregunto, ¿quién fue el que salió de Dios? Pero Dios es consustancial, pero el Logos es consustancial con Dios. Este Ego de Jesús sí es consustancial con Dios. Miren lo que aquí es consustancial. Dios cualitativo era el Logos. Entonces, bueno, si Jesús es otra persona, voy a aclarar otro punto aquí sobre personas diferentes. Creo que aquí hay que hacer una aclaración con esta palabra. Bueno, Él utiliza la palabra distinta. Ahora, tenemos que especificar a qué se refiere con distinta. Porque el Hijo, que en este caso es Jesús, es distinto del Padre solamente en función. No en esencia. El Hijo y el Padre son iguales en esencia. Entonces, ¿cuál es el problema que Jesús salga del Padre? Porque en este caso, si estamos hablando de salir, nos estamos refiriendo en el sentido de que sale, del sentido sustancial. En el sentido sustancial. Dios. El Hijo. Y el Hijo sale. ¿Cuál es el problema? El problema, obviamente, es que ustedes no aceptan que hay tres personas en la deidad. Y en este caso, hablando específicamente de Dios, el Hijo, el Hijo sale, puede. Y puede hacerse carne. Puede hacerse carne. Él. Pero ustedes niegan al Hijo. Que ya los puse. Ya los puse. Lo que pasa es que usted no entiende. Usted no entiende, Señor. Y entonces, no entiende ahora. Muy sencillo. Hecho esta exposición así rápidamente. Tómese una pizarrita. Coloque los dos textos. Y le explica al mundo qué significa este versículo y qué significa este versículo. Este versículo me está diciendo a mí que alguien que se llama Lobos, Dios, preexistió, evidentemente, tiene eternidad. Si logras entender perfectamente esta cláusula, eso es lo que quiere decir. Además, dice que este, este quien, tiene una relación hacia Dios, con Dios. Entonces, con artículo, evidentemente, refiriéndose al Padre. Y además, me habla que su naturaleza, es la naturaleza de este quien, es divina. O sea, tiene la naturaleza de Dios. Aquí tenemos clarito, Juan, explicándonos quién, no qué, quién es el Lobos. Eternidad, comunión y naturaleza. Eso sí tiene sentido. Para eso, Juan, sí utilizó el tiempo para explicarnos estas tres, llamémoslo así, características que distinguen al Lobos. Que lo distinguen a Él. Que lo distinguen por ser Dios. Pero es evidente que este Hijo, llamado Jesús, es igual, en esencia, al Padre. Y el ser igual, en esencia, al Padre, al salir de Dios, no deja de ser Dios, porque esencialmente es Dios. Esta es la parte que ustedes no logran entender, ni quieren entender. ¿Qué más podemos decir entonces? Ya lo expliqué. Expliqué el pronombre reflexivo. No tiene sentido, en todo caso, explicarle estos aspectos verbales, porque este no es el caso. Lo cierto es que el texto claro y ya fanamente dice que el Lobos salió de Dios. Que el Lobos salió de Dios. No, ahí no dice el Lobos. Bueno, pero es que este es el punto. El punto es lo deductivo, que ustedes no quieren aceptar nunca. Pero en realidad, la palabra es deductiva. Usted tiene que aprender a deducir muchas cosas. Y es evidente, y de acuerdo a Filipenses, como lo he dicho anteriormente, se deduce claramente que el Lobos evidentemente es este yo y es Jesús y es el Hijo Eterno que está en el seno del Padre.